Cuando miro mi armario, que está lleno de cosas, lleno de ropa, siempre pienso lo mismo. No tengo nada que ponerme. No tengo nada que ponerme. ¡Nada! El otro día se lo conté a una de mis alumnas, que es muy estilosa, va siempre muy bien vestida, siempre usa colores que le favorecen mucho y tiene un aspecto muy moderno que me gusta mucho. Entonces se lo comenté, le dije, es que no tengo nada que ponerme, nunca sé cómo vestirme. Y me dijo, Wada, tienes muchas cosas, tu armario está lleno, solo tienes que aprender a buscar inspiración, a buscar fotos en internet o ver películas que te puedan dar ideas de cómo combinar tu ropa, ¿no? Y entonces yo, que siempre me lo tomo todo muy en serio, más o menos, empecé a buscar inspiración en internet. Entré en Pinterest y encontré este conjunto que pensé, ¡ah! Este es bonito, es colorido, es alegre y creo que puedo recrearlo con prendas que ya tengo en casa. Así que vamos a intentarlo, vamos a buscar en mi armario que está muy desordenado y voy a intentar cambiar de look un poco. Mi armario está de verdad demasiado desordenado, así que me da vergüenza que lo veas. Así que he elegido algunas cosas, he sacado algunas prendas, ¿veis? Algunas prendas de ropa y vamos a intentar encontrar juntos algo que se parezca un poco a ese conjunto que he visto en Pinterest. A ver qué encontramos. La chica lleva una camisa blanca, una camisa bastante clásica, blanca, así que tengo que buscar alguna camisa blanca. Alguna camisa, sí, tengo que buscar alguna que sea blanca. Tengo esta camisa blanca, esta camisa sin mangas, blanca, pero todavía es marzo, ¿vale? Y aunque vivo en Cádiz, todavía hace demasiado frío para una camisa sin mangas. Así que tengo que buscar alguna camisa con mangas, que creo que no tengo, o alguna camiseta o, no sé, algún jersey fino. A lo mejor puedo encontrar algún jersey fino. Voy a buscar. A ver, tengo esta camiseta, pero tiene demasiados dibujos, ¿no? Es demasiado colorida, así que esta no me vale. Fuera. Y tengo esta camiseta que es lisa, es una camiseta lisa de color blanco, pero es de manga corta, no sé si voy a tener demasiado frío. Así que creo que la mejor opción es buscar algún jersey fino, algún jersey finito, algún jersey que no sea demasiado fino, como por ejemplo estos dos, y ponérmelo como si fuera una camiseta. Entonces, este es, no sé, es demasiado veraniego, ¿verdad? Es muy de verano y además tiene esta cremallera que creo que no pega mucho con el conjunto, ¿no? Creo que no va a quedar muy bien con el conjunto. Fuera. Y tengo este más sencillo, que creo que es la mejor opción. ¿Qué pensáis? Hombre, me habría gustado alguno más largo, porque este es un poco corto, ¿veis? Es un poco corto y yo no me siento muy cómoda con camisetas y jerseys más cortos. Pues me habría gustado alguno diferente, pero bueno, me pondré este. Ya me he puesto la parte de arriba, el jersey, y ahora vamos a buscar algún pantalón, algún vaquero. La chica de la foto lleva un pantalón vaquero recto y claro, así que voy a buscar alguno parecido. No sé si tengo alguno parecido, vamos a ver si encuentro algún vaquero como ese. Tengo tres pantalones vaqueros en total en mi armario. Este es un pantalón recto, gris. Este es un vaquero más claro, pero es un vaquero de campana, ¿vale? Es más ancho por la parte de abajo. Y este es un vaquero pitillo, ¿vale? Un vaquero más ajustado. Son unos pantalones muy ajustados y más oscuros. Este me gusta mucho porque es más ancho y últimamente he salido mucho por ahí y he comido mucho pescadito frito. Y me apetece algo más ancho, pero no se parece al de la foto. Este es el más cómodo que tengo, pero está demasiado viejo. Mirad qué vergüenza. Está todo lleno de... ¡Qué vergüenza! Esto le pasa a todo el mundo, ¿no? Que los pantalones se gastan ahí entre las piernas, ¿no? Este está muy viejo. Y como no tengo ninguno como el de la foto, no tengo ningún pantalón como el de la foto exactamente, creo que este es el que más se parece. Así que me voy a poner este. Me lo he puesto... ¡Uy! La barriga. La chica de la foto también lleva un jersey o una chaqueta roja por encima de los hombros, ¿no? Para darle un toque de rojo. Así que vamos a buscar algún jersey o alguna chaqueta roja. El único que tengo es este, que la verdad es un poco... Es demasiado grueso, pero... Me lo voy a probar. Esto me parece muy incómodo, ¿eh? Me parece muy incómodo llevar un jersey encima de otro jersey. Esto no me gusta. Así que creo que voy a buscar ese toque de rojo con algún accesorio de color rojo, ¿vale? Creo que me voy a sentir más cómoda con un accesorio rojo que con el jersey sobre los hombros. Vamos a ver qué tengo. He pensado que también podría estar bien algún fular, algún fular rojo, pero no tengo ninguno, ¿vale? No tengo ningún fular, ninguna bufanda roja. Así que he pensado un bolso. Tengo estos dos bolsos rojos y creo que voy a elegir este porque es muy cómodo y caben muchas cosas dentro. Así que... Toque de rojo. Y ahora vamos con los zapatos. En la foto la chica lleva unos zapatos rojos, unas bailarinas rojas con tacón. La verdad es que yo no tengo ningunos zapatos rojos, ¿vale? No tengo ningún par de zapatos de color rojo. Así que voy a mirar un poco las tres opciones que tengo, ¿vale? Puedo ponerme unas bailarinas negras, negras, sencillas, cómodas, o algo más clásico. Bueno, las negras también son clásicas, pero unas bailarinas de color beige, ¿veis? Estas son un poco tristes, ¿no? O lo que más me gusta a mí, unas zapatillas de deporte, unas zapatillas de deporte blancas. ¿Tú cuál elegirías? Dime en los comentarios cuál de estos tres modelos elegirías. Yo no tengo remedio, ¿eh? No tengo remedio. Al final siempre hago lo mismo. Así que voy a ponerme las zapatillas de deporte blancas. Y ahora que ya está todo el conjunto completo, me doy cuenta de que en realidad me he vestido igual que todos los días de mi vida. No he hecho ningún cambio. Estoy como siempre, vaqueros, zapatillas y poco más. ¡Qué desastre! Como has podido ver, en este video hay muchos ejemplos del uso de alguno, alguna, algunos, algunas y algún. Y también de ninguno, ninguna, ningún, ningunos, ningunas, ¿verdad? Bueno, pues si eres miembro de mi club para practicar español, puedes descargar el PDF con la explicación detallada y con algunos ejercicios para practicar y entender esto mucho mejor. Si todavía no estás en el club, ya sabes que puedes inscribirte en el link que te dejo en la descripción de este video. Y ya puestos a pedir, ya que estoy aquí pidiendo cosas, me pongo pesada. Y te pido también que te suscribas a este canal. Suscríbete al canal porque es que hago unos vídeos muy guays. Y si tú te suscribes, YouTube le va a enseñar mi canal a más gente. Y yo voy a poder hacer más vídeos, más guays, dedicarle más tiempo. Y bueno, suscríbete. Yo como siempre espero que el vídeo te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un besito! ¡Adiós!